Una mañana al despertar Se abrazar de ti ya no estabas Llegué a la puerta y te encontré Con tus maletas arreglas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mi Que perdé donde crees mi corazón Que continúa en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que te dejabas En este cuerpo y tu amor De mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie a ver la pena Puse luz en mi cama Y en mi me odio Rosas blancas Ah, ah, ah Ah, 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 ah Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor, de mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise, como a nadie, amé la vida. Puse luz en mi cama, y en mi memoria, rosas blancas, acá, 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 acá. Puse luz en mi cama.